Adiós, qué difícil es decir, esta palabra al partir... ¡Divino, Miguel! ¡Qué recuerdo, loco, Miguel! ¿Te acordás de cuándo es eso? No, si no me acuerdo de lo que tengo que cantar hoy, voy a acordar de cuándo es... Escuchame una cosa, Miguel, escuchá, yo, mirá, ese es el 77, estoy seguro. Yo te iba a ver al tablado del Liverpool, yo tenía 15 años, te juro, Miguel, vos tendrías 17. ¿Está? Escuchá, yo me sentaba ahí, ¿no? Y te miraba a cantar, yo soñaba, digo, algún día yo voy a estar ahí, Miguel. Y estuviste, estuvimos juntos. Con el correr de los años, ánimo, Los Walker, Los Zíngaros, Caricareta, Valentino. Valentino, ¿qué personaje hiciste? Evita. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Claro que me acuerdo, Miguel, qué adivino, Miguel, qué recuerdo. Escuchá, mirá, atendeme bien, vos tenés un montón de recuerdos, si yo te digo uno, elegime uno, ya, decime uno, ya. 93, la despedida del Tucho. La que escribiste vos, la que escribiste vos. Te pido la penúltima, Miguel. Lejos de aquel instante, cerca en algún lugar, sabés, no te olvidamos. Divino, Miguel, qué recuerdo, Miguel, divino. Precioso. Entréme los recuerdos, Miguel. Arriba, vamos. Vamos a subirlo. Nos subimos. Muy joven, se recuerdo. Vamos pronto. Como un viejo recuerdo del ayer, el tiempo se detiene en el andén. Aquí no habrá desvelo, no habrá dolor. Llenar de fantasías tu balcón. Aquí revivirán mil cuentos para ustedes. Volver a sentir, cantar la poesía. Recuerdos que dormían, levanta el viejo telón, la ceniza. Despierta el viejo palacio, la rima. Vive con la ilusión de volver a empezar. Siempre tras la noche, con la sombra de un amor. Volver a sentir la brisa de otro amanecer. Volver a sentir la brisa, volver a mí. Aquellos que despertaron nuestra pasión algún día, son parodistas de ayer y de hoy. La misma fusión, buscando aquel camino, camino a salvar. Es una historia de sueños que van y que viene en canción irreal. Y en los recuerdos, parodias, poesías, ventanas de la humanidad. Buscando el aire de antiguas caricias, jardines del viento y el mar. Otra esperanza de amor, otra vereda, lluvia que moja la flor. La dulce de amor, otra vereda, lluvia que moja la flor. Lo parodista de ayer, viaja la idea, para poder encontrar la libertad. La fuerza del camino, las fotos del ayer, buscando melodías que dormían en la piel. El canto será eterno, solo hay que continuar, regresa Nazareno, soy de nuevo al carnaval. En el andén, buscan, cruzaré el tiempo con mi voz, será la luna el faro de mi andar. El canto, de nuevo Nazareno, soy de nuevo Nazareno, soy de nuevo al carnaval. Buscan sueños en los recuerdos, buscan sueños de lo que eterno buscan. El cantar, de nuevo Nazareno, soy de nuevo Nazareno, soy de nuevo Nazareno, soy de nuevo Nazareno, soy de nuevo Nazareno. El cantar, son miles de tablados, y esta noche vuelve su fuego enamorado. Una ventana que nos lleve hacia el pasado, para no perder la identidad. El cantar, cantar, cantar los colos de bantón y de secuelas, que jamás quisimos olvidar. Cantar la voz, la voz de un día, no probaré para aparecer con la alegría. El viento, se asoma del pasado en un momento, recuerdo que transmiten en mi mente, recuerdo de este eterno amanecer. Ayer, el jardín, de cada melodía y su poesía. La sombra de parodias que se asoma, la historia que no tiene fin. Que no tiene fin. Aprender del pasado, manteniendo vivos los recuerdos. No hay que olvidar lo que fuimos, para entender lo que somos hoy. Aprender del pasado, no hay que olvidar lo que nos lleve. Y bueno. ¡Ahí! Volver a ver el tiempo de otro carnaval, sentir la melodía que vibra como antes. Volvemos a encontrarte. Renace con el viento que despierta en la mañana, son flores de otro cuento en tu ventana. Vuelve Nazarenos, canto de esquina, brotan de las cenizas de la fantasía. Vuelve Nazarenos, con la alegría de soles y tormentas, letra y melodía. Vuelve Nazarenos, canto de esquina, brotan de las cenizas de la fantasía. Vuelve Nazarenos. Vuelve Nazarenos, canto de esquina, brotan de las cenizas de la fantasía. Vuelven Nazarenos con la alegría De soles y tormentas, letra y melodía ¡Vuelven Nazarenos! ¡Vuelven Nazarenos! Un discurso mal sintonizado ¡Eso! La radio trae ese olor ¡Pienso y digo lo que pienso! Todas las noches de lunes a viernes Dice Polín conversa con sus amigos de todo el país Comentando temas de interesante actualidad Con ustedes, Enrique Santos Dicépolo Bueno, mira, te lo digo de una vez Yo no lo inventé a Perón Ni a Evo Perón, la milagrosa Ellos nacieron con la razón de tus malos gobiernos Los trajo un tremendo desprezo Con las clases pobres A mí ya no me lo podés contar, mordiquito A mí no, ¿eh? Hasta otra vez Hasta otra vez Yo no voy a caminar sobre cuerpos argentinos Prefiero dejar de ser presidente Pero seguir siendo un hombre Bien, bien, Aldo, bien Perfecto, está bárbaro Sí, está bárbaro Lo tenés muy bien el personaje Acordate que este tipo es un tipo seguro Viste con mirada penetrante Plantado en sus movimientos, eso Sí, escuchá una cosa, Aldo Vamos a empezar la parodia con lo que fue El bombardeo de la Plaza de Mayo El golpe Ahí donde lo quisieron matar Esto fue en el año 55 Perón sería un hombre de 60 años aproximadamente Sí, más o menos Ahí se fue del país y estuvo 17 años exiliado Eso es importante también Es importantísimo Dale, vamos a ver Trabajá desde ahí, Aldo Imaginate la bronca que tiene este tipo La angustia, ¿está? Vamos, vamos, vamos Me sacaron de las Casas Rosadas Me trajeron aquí porque quieren atentar contra mi vida Pero estamos barriando la plaza Al pueblo Pero qué clase de argentinos son General, encontramos un infiltrado ¿Cómo hizo para burlar la seguridad? Grité ¡Abran, soy yo! Llévenselo Hay que cambiar la contraseña ¿Qué pongo, mi general? Parote, la contraseña nueva es ¡Abran, carajo! ¿Abran con H? No, con llave General, hay vicendio en el ala este ¿En el ala derecha? ¿En el ala derecha nada? No, en el ala derecha Puede ser sobrante que de ese hijo Sorrillo en lata, ¿no? Tengo miedo de morir, general Soy recién casado hace tres meses Contra mi matrimonio ¿Con traje? Sí, con traje No daba de llor y chancleta tampoco, ¿no? General, no podemos seguir así Tenemos que conseguir armas y contraatacar, ¿eh? No quiero ningún obrero en la plaza Prefiero dejar de ser presidente Pero seguir siendo un hombre No nos han derrotado Caímos por nuestros propios errores Nos aburguesamos Tenemos que reconstruir el movimiento Organizar y emprender la vuelta General, ¿se acuerda la cantante que lo quería conocer? Bueno, hoy es un show de campana más No, no estoy para conocer muchachas Pero, ¿cómo que no, general? Le vas a abrir para despejarse, distraerse un poco Además, ya hace un año que se fue de la Argentina Por vos, ¿entendiste? Así me gusta, general Así me gusta Te acompaño Me llamó pedófilo ¿Eh? A mí me chocó porque es una palabra difícil Para una piba de ocho años ¿Qué decís? Es una cosa, general Tiene once Bombay de fiesta Tengo curiosidad de saber cómo hacer el playback Que no digan que yo soy media tarada Que no canto y no hago nada Si soy rubia, no es mi culpa Es un regalo de Dios ¡Bravo, bravo! Acercar a la mesa Por acá, señorita Señorita La felicito, me encantó, John ¿Te gustó? Sí, desafinó todo el tema ¿No va? Pero vio cómo aplaudieron igual Sí, sí, me encantó Así que usted es la famosa rubia de Bombay Sí, la misma Un placer Juan Domingo Perón Pero no es tan Perón De fiesta Era una broma Es que estoy un poquito nerviosa En mi familia lo miran mucho Ay, mi madre siempre decía Perón tiene la sonrisa de Gardel Su madre tiene razón No le diga nada a nadie Son postillos Se los robé a él De fiesta Era una broma, ¿no? Me encantaría esta noche Me trago al cine ¿Ah, sí? Están dando una película fabulosa Los zombies asesinos Ay, ¿de qué trata la peli? De una sirenita que quería hacer cantar Ay, me encantan las películas de suspenso Domingo, me encantan ¿Sabe lo que me mata a mí de las películas de suspenso? Sí, dígame Cuando entra la mujer a la casa Asustada Ay Y pregunta ¡Ay, gallina! Ay, qué miedo, Domingo Abráceme, abráceme Como si el asesino le fuera a contestar Sí, estoy en la cocina Vení que te hago un refuerzo Ay, le hizo el refuerzo Que salame Ay, de salame me encanta Picado grueso para mí Picado grueso Le hizo el refuercito, sí Ay, Domingo, siéntense Tenemos tantas cosas en común Yo a usted lo seguiría hasta la luna Usted estaría dispuesta a dejar la banda por mí Ay, yo por usted, Domingo Lo dejaría todo Desde ese día Isabelita no se separó nunca más de mí Me acompañó durante todo el exilio Sentirse solo Lejos de la patria mía Misma luna pero roto el corazón Sin un puerto, sin un puerto, ni destino, ni el camino Es la luz con la que vive mi canción Siempre con la frente en alto y en silencio Escribiendo mis palabras en la piel Descubriendo cada sitio de mis manos La alegría de mi pueblo y de mi ser Nuevamente se abrirán otras ventanas Un repaso de mi vida y mi raíz Nunca más se apagarán las esperanzas Nunca más me robarán el corazón Bueno, fue muy duro Estuvimos en Panamá, Venezuela, Costa Rica Sí, recorrimos casi todo África, de fiesta Sí, mi amor Hasta que llegamos a España Donde recibimos asilos políticos Gracias a algunos favores que me debía Franco Yo me sentía, me sentía un poco perseguido Tenía un miedo constante de recibir un atentado Isabel, no sé, me parece a mí Siento como que nos siguen, viste Siento como que me están mordiendo los talones Ay, no te pongas paranoico, querés Te lo digo en serio Los veo a todos sospechosos Domingo, hacé oídos sordos ¿Eh? Que tenés que hacer oídos sordos ¿Eh? Ay, me tomé el pelo Después la traga soy yo Escuchame, Isabel Tengo dolor en el pecho, Isabel No me asustes, Domingo, no me asustes Pedí ayuda, por favor Sí Sé discreta Que no se entienden quién soy Tranquilo ¡Ayuda! Es el general Juan Domingo Perón Que está mal, carajón Ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo ¡Ah, chica! Es Juan Domingo Perón ¿Qué haces? Ay, Perón, perdón, Perón, perdón Perdón, Perón Ay, nunca me sale ¡Llamá al 911! ¿Al 911? Ay, no tiene 11 este teléfono ¡Ah! ¡Rescate! ¡Novecientos 11! Yo quiero defender al general Su cara estaba morada Parecía que lo había atropellado Un bisonte Pero nada de eso Le había sucedido al general Fue cuando en ese mismo momento Con los paramédicos dijimos ¡Wow! Realmente estamos en problemas Pero la dulce niña Que lo acompañaba Se acercó lentamente Y empezó a cantarle al oído Yo quiero que revivas domingo Aunque sea lunes Yo lo sé Que esto sea un accidente Y que revivas de repente Domingo Aunque sea viernes Carnaval Evita 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 No me la nombres a esa en mi casa No, evita cantar Que desafinas cada vez más Lo mejor La dulce voz de su mujer Lo hizo volver en sí No, no Bueno, no Seis meses más tarde Juan Domingo Perón Recupera su vida Pero queda con una fuerte secuela En su hilo izquierdo Repetía, repetía ¡De fiesta! ¡De fiesta! Es otro capítulo De Rescate ¡Novecientos 11! ¡De fiesta! Escuchame, Saber Mirá Estoy tranquilo Me siento lejos de casa Ay, tranquilo, Domingo Acá no te conoce nadie Podés hacer tus cosas Podés escribir Hacer esgrima Yo puedo cantar ¡No! ¿Y si te ocurre? Ay, Domingo ¿Nos vamos de viaje o no? No, no, no Sabés que no quiero ir Porque no quiero que me reconozcan Tranquilo Te tapás un poco Nadie te conoce Aparte ya saqué los pasajes ¿A dónde vamos? A la capital de Turquía ¡Barcelona! Venga, ya estamos ya aquí En Barcelona Con la plantilla Barcelona más precisamente Pasar al argentino Leo Messi Con el auricular y gigante Guardiola que han cogido Pero que, venga Eh, argentino Bueno, Leo Messi Que estamos ya aquí Neymar Y venga, el Uruguay del usuario Que ha convertido Dos goles ante París La Gemena de Mildoto Contra Valencia Y venga, chavales El pepinillo Final de champo Que le ha dado la triple coroneta A la plantilla de Barcelona Pero aquí tenemos un futbolista Que nos viene tapado Es Juan Domingo Perón ¡Ay! ¡Ay! Perón, perdón Perón, perdón Perdón, Perón No, Perón Perón, eh, perdón Ay, ya me sale Venga, general Perdón, perdón, perdón Pero qué entrevero que tengo Imagínense el estado nervio Que tengo al Bueno, tengo al general Juan Domingo Perón Queremos hacerle tres preguntillas Nada más Venga, la primera ¿Cómo se siente De tener que haber Abandonado su patria? Mire, estoy lejos Pero el peronismo Está cada vez más vivo Con Eva Hicimos la revolución En Argentina Pronto se levantarán Las banderas Del justicialismo Venga, tío Tengo entendido Que su movimiento Está desapareciendo Así tal cual Como el de sus seguidores Prohibieron mi nombre Se robaron el cadáver de Eva No me dejan volver a mi país Pero saben que vamos a triunfar Ellos duermen Y la gente sigue escribiendo El nombre de Eva En las paredes Venga, ya saliendo Del tema político La tercera La última Yo estoy en un cuarto Con Enrique Iglesias Mussolini-Hitler Tiene una escopeta Y dos balas ¿A quién le dispara primero? La primera Enrique Iglesias Venga, ¿y la segunda? También Enrique Iglesias Por la duda Venga, más que claro General Muchísimas gracias Por su tiempo Vaya, vaya Ay, Dios mío El mundo está lleno De pelotudos Distribuidos estratégicamente Para que siempre Te encontres con alguno Ay, Domingo Venden unas cositas De Hello Kitty ¿Y me compras? A veces con más de uno ¿Qué decís? ¿Cuándo me vas a llevar al circo? No, ni loco Si la gente te quiere ver Que venga a casa Siempre igual conmigo, eh Nunca me llevas a ningún lado No te llevo Porque vos no estás estudiando ¿Cómo que no? A ver, hacemos una prueba ¿Cuatro más cuatro? Dieciséis ¿Seis más seis? Quince ¿Diez más diez? Veinte ¡Te pasaste, Isabelita! Diecinueve ¿No te das cuenta Desde hoy que te busco Te quiero decir algo Decirme, Isabel Isabel Era una broma Es que Tengo un retraso No te preocupes, tontita Siempre lo supe Y te quiero igual General, le conseguí una casa A las afueras de Madrid ¡Ay, Madrid, Italia! ¡Sí, vamos! ¡Las valijas! ¡Dale, dale! En Puertas de Hierro Tiene un fondo hermoso Le va a encantar Excelente Quiero empezar a escribir Mis memorias Me siento un poco solo Estoy tan lejos Y a veces también Hasta me siento inútil La gente me necesita Lo sé Tenemos que buscar Inteligentemente La forma De volver Siempre habrá nubarrones En la rodilla De nuestras botas La mano fría Adaptada Vieja Del pecador El trabajador Siempre el trabajo obrero Será la lluvia De algún febrero Que limpie el alma Y hace que el pueblo Regale más Pintadas en las calles Y en las paredes La gente suda Que aquel reencuentro Ya no demore Que salga el sol Y que salga el sol Que algún discurso Tiemble en alguna plaza Y en nuestras casas Es que la pureza Está en la verdad Del trabajador Pueblo si se puede Siempre que pelees Que lo que nos queda Es la fe que mueve La sabia joven Debe ocupar el lugar Que yo dejé Yo ya hice lo mío Tenemos que encontrar Gente que luche Incansablemente Por la causa Del justicialismo Juan Pero Domingo Hoy vuelve Isabel De su viaje Espero que haya sido Una buena idea Haber mandado Isabel a Argentina Quédese tranquilo Juan estoy seguro Que ella lo dejó bien parado Sí, sí, sí Pero estoy un poco nervioso No se preocupe general Yo mismo me encargué Que un amigo mío peronista La ayude y la guíe Ah Juan me olvidé De comentarle Ayer falleció Un compañero del partido Pedro Pedro el panadero Sí ¿Qué tenía? Una panadería Mi amor Llegué ¿Cómo te fue Isabel? De fiesta Ay no sabés Todos preguntaban por vos Domingo El peronismo Está más vivo que nunca Hice una encuesta No sabés Perdemos en dos lugares Nada más En Neuquén Y en Santa Fe ¿Cómo le hiciste la encuesta? En Neuquén Y en Santa Fe Mirá Él es Daniel No me dejó Solo ni un minuto Es un divino José López Rega Encantado de conocerlo Puede decirme Danielito Lópezito Sí Le dicen el brujo Tiene superpoderes No sabés lo que es la varita No me gusta para nada Este tipo Tranquilo Lo vamos a vigilar Señor Yo me voy a encargar De sacar todos los malos espíritus De su casa Y hacer todas las cosas Que necesite Bueno Está bien Lópezito Haga de cuenta Que esta es su casa Muchas gracias Muchas gracias Entonces usted es brujo ¿Qué? ¿Usted es el brujo? ¿Sabés quién hizo Que José Magiménez Debutara en la selección? Yo ¿Sabés quién logró Que Peñarol Tenga ese estadio? Yo ¿Sabés quién hizo Que Isabelita Haga discursos De más de tres palabras? ¿Papa? ¿Sabés quién logró Que Gorsi Deje de ser tan alcahuete? ¿Usted? No, eso ni yo Lo pude lograr Hay cosas que son imposibles Dani, Dani Vamos a hacer los ejercicios Por favor No me dejes sola Yo puedo ver Todo lo que hay En tu cabeza ¿Y qué ves? Nada Ahí Usted es un genio Danielito es un genio Daniel, traigo Bueno, ahora sí Vamos a hacer el discurso Ese de Evita Que te dije Evita Todos sus poderes Vendrán en tu cuerpo Y le hablarás a tu gente Hablale a tu gente Mis queridos Concamperados No, no, no Descamisados Descamisados Capaz que se fría Una camperita Seguí Seguí a tu gente No le teman a nada Yo le tenía miedo A la oscuridad Hasta que la UTE Subió las tarifas Ahora le tengo miedo A la luz Bien Muy bien Muy bien Seguí, seguí En mi país Nadie va a estar triste Porque todos Estarán Desfiestar Se lo muestro Domingo Mostrárselo a Domingo Vamos Dale No 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 entrés a esa iglesia Boludo No entrés a la iglesia Te lo pido Por favor No seas Gil No entrés a la iglesia Ay, Domingo ¿Qué película estás mirando? Estoy mirando el video De nuestro casamiento Viste como sos, eh Ya no me querés más Te amo, Isabelita Ah, sí A ver, entonces Si te quedara Una hora de vida ¿Qué harías? Tendría sexo con vos ¿Y los otros 58 minutos? De fiesta Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir Con los ejercicios matinales No seas inoportuno Lopecito ¿Qué es inoportuno, eh? General, ¿podemos hablar a solas? ¿A solas? A solas y el viento A su condón Se ve Domingo Los montaneros secuestraron A Pedro Aramburu Y pidieron el cuerpo de Eva Parece que se declaró culpable Y confesó que el cuerpo Está en Italia Milán Estamos haciendo todas las tratativas Para traer su cuerpo aquí A Puertas de Hierro Eso es una buena noticia, muchachos Vamos A condición de todo Por favor Despido, por favor Primero de septiembre de 1971 El presidente de la luz Al fin tuvo un gesto De reconocimiento Hoy vuelve Eva La condicioné a un lugar Aquí en Puertas de Hierro Para que descanse En paz La almohada es un elemento Muy valioso En la vida de la gente Pero la almohada sola Sin la noche La noche es terrible Para los que están en su tormento Porque el insomnio Tiene la virtud De transformar en razonable Las cosas más injustas A ver, Mordisquito El gobierno de Perón Es tan perfecto Que por doblarlo todo Hasta nació de un carozo No arrastra pasado Solo un porvenir Que da envidia Tengo 50 años De una memoria de fierro A mí ya no me la podés contar Por disquito A mí no, eh Hasta otra vez, sí Hasta otra vez Qué alegría verlo por aquí Cámpora Juan, por favor Qué gusto Cuénteme una cosa Cómo están las cosas en Argentina Las aguas se están tranquilizando El presidente Lanús Se quiere que usted mismo Pare con los actos de violencia Que se están generando En su nombre Él mismo va a colaborar Para que pueda regresar al país Yo no genero la violencia Son las condiciones En las que está el pueblo Las responsables Bueno, cuando usted sea presidente No, yo no voy Voy a ser presidente Voy a estar al lado Del que sea Mire Eva siempre me decía Que si alguna vez Tenía que confiar en alguien Ese era usted, Cámpora Para mí es un honor general Pero la gente quiere saber Si usted va a regresar Bueno, tranquilo Tranquilo, tranquilo Hay que generar un poco de expectativa Mire, Dios es lo que es Porque nadie lo ve Si anduvieras caminando Todos los días por la calle No lo respetaríamos tanto Muy bien, general Muy bien Hasta la vuelta, Cámpora Hasta la vuelta Hasta la vuelta ¿Está bien? Espectacular Escuchame una cosa Bárbaro Escuchame una cosita Vamos a hacer la última escena Aldo Vas a estar con tu médico de cabecera ¿Lo podrías hacer vos, Fer? Dale Tiene que ser español Ah, bueno Tengo un personaje de español Que dice que me gustó Capaz que lo me he hecho Dale, impecable Aldo, ¿pronto? Última escena Muchachos, todos prontos, ¿no? Vamos arriba Última escena, dale Elsa ¿Qué decís? Perdón Domingo Me vinieron los recuerdos Y Doctor, ¿sí? Sí ¿Cómo está, doctor? Bien Hace diez años Yo le pregunté, ¿se acuerda? Sí ¿Cómo estaba mi corazón? Y usted me dijo Hay perón para rato Ahora que estoy A punto de emprender la vuelta ¿Se animaría a preguntarme lo mismo? Si usted se anima a preguntarlo Me respondo Qué increíble Que mi amigo y médico de cabecera Sea marxista No, 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 no Yo no soy marxista Yo creo en la igualdad Pienso muy diferente a su amigo Franco ¡Ja, ja! Soy más amigo de Fidel que de Franco Ni yanqui, ni marxista Como dicen mis muchachos Soy peronista ¿Sigue pensando en volver? El corazón quiere volver No hay caso, ¿eh? Nacimos para vencer Y no para ser vencidos Adiós Adiós Gracias, doctorcito Adiós Hasta la vuelta Te escribo Te escribo esta carta a vos Eva de mi corazón Fue muy duro Fue muy duro Fue muy duro el exilio Negrita Tantas luchas invisibles Quiero volver Pero estoy muy cansado Te recuerdo tanto Te recuerdo tanto, negrita Juan Juan, ¿qué estás diciendo, Juan? Negrita ¿Qué es eso de que estás cansado, Juan? ¿Eh? Y bueno Tengo la puerta arriba de mi espalda ¿Vos sabés bien lo que es eso? Juan ¿Te acordás cuando te dije? Estoy cansada, Juan Me dijiste Tenés que salir Que la gente te quiere ver ¿Te acordás o no? Eh Vos siempre me empujaste, Juan Me ayudaste A luchar hasta el último suspiro de mi vida Tenés que volver Ven, herida Volver Pero sin vos no va a ser lo mismo Yo voy a estar contigo siempre, Juan Esa voz a quien te quiere, el negro Tenés que volver Por nosotros Por el pueblo Por mis descabizados, Juan Tenés que volver, carajo ¿Sabés una cosa, negrita, linda? Voy a volver Voy a volver Voy a volver, carajo Solo quedará creer En la fuerza unida Y en la voz de ayer En el corazón Que mueve nuestra piel Y a los luchadores Amores Amores Y sus flores Que llegan Con el viento Con el alma y una herida Llegan a nacer Con la idea Con la idea Como guía Crecerá la fe Con las voces de mi pueblo Hoy por ti seré Luchador Llegan a nacer Pueblo La noche Esa noche Y la realidad Pueblo El confío Venta Te lies En la tierra Ahora Pueblo El calor Y la naturale otta Esa ilusión de despertarse en la vega ahora. ¡Vive! Muy buena, ¿eh? Bárbara, espectacular, ¿eh? Me encantó. Los incas tenían conocimientos increíbles. Fer, justo contigo. Vení, vení, vení. Vamos a empezar la segunda historia. Diarios de motocicletas. Sí. Vas a ser de Ernesto Guevara. Dale, perfecto. ¿Tuviste estudiando los datos que te diste? Sí, 23 años, estudiante de medicina, amático crónico. Aldo va a ser de Alberto Granados, el amigo. 29 años, bioquímico, muy mujeriego. Sí, estaba pensando un poco que es una historia de otro viaje, ¿no? Otro viaje, ahí va. Es el viaje que transformó Ernesto en el Che que todos conocemos. Ese mismo. ¿Estás listo? Sí, yo estoy pronto. ¿Aldo, estás? ¿Aldo? Sí, estoy poniendo los calzoncillos. ¡Aldo! Así es el personaje. Así. Dale, estoy pronto. Dale. No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en el que caminaron juntas un largo trecho. Dale, 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 fuce, dale, fuce que estamos pronto para el viaje, hermano. Sí, dale, 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 dale. Pará, te quiero decir algo. Este, no te enojezás, pero yo voy a llevar a este perrito, mirá. Es para la chichina, mirá. Pero, ¿cómo le vas a llevar a un perro? No sea peloto. ¿Y vos le vas a llevar al pájaro carpintero? Lo vendí. ¿Por? Tardó dos meses en hacerme un taburete. Nuestra compañía de viaje, la poderosa, una Norton 500 del año 39. Mirá qué linda que la deje, puse, ¿qué adivina? Le puse una radio digital. Me encanta. Vamos a escucharla. Dale, ¿qué? Le voy a prender, voy a escuchar fútbol. No, 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 no. Fútbol, no, fútbol, no. Artás a la gente con el fútbol, Alberto. Mirá, ¿cuánto te duró tu última novia? Dos torneos cortos y una libertad adores. Dale, vamos. Vamos a despedirse, familia, que todos jóvenes se van a la aventura. 4 de enero de 1952. El plan, recorrer 8000 kilómetros en cuatro meses. El método, la improvisación. El objetivo, explorar el continente latinoamericano que solo conocemos por los libros. Viento adelante, vacía carretera, tantas ventanas nuevas por despertar, navegar este otoño, romper banderas, caminantes y fronteras, caminantes y fronteras. Querida vieja, Buenos Aires quedó atrás así como los exámenes, la facultad y lo que llaman civilización. Me alegra estar más cerca de la tierra, parecemos aventureros. La gente nos mira con admiración y envidia por todos lados. Deja de escribir cartas, puse, mirá el paisaje, mirá que lindo pico nevado, mirá que el arroyo, que lo parió, lo viste, ¿no? ¿Lo qué? Un oso polar tomando agua. No seas ridículo, Alberto. Los osos polares toman Coca-Cola. Tienes razón, no me des pelota. Perdóname, Alberto, es que yo estoy muy ansioso por ver a la chichina, ¿viste? Ay, chichina, chichina, cuántos caminos hasta llegar a un beso. Qué soledad errante hasta tu compañía. Benedetti. No. Cortázar. No, no, cortázar con el manos, ¿eh? No, perdóname, perdóname. Ya, le va a llevar el perro, se va a quedar contenta la chichina, loco. Perdóname. Pero pará, pará, frená. Esa es la casa de la chichina, mirá. Dale, bajate. ¿Qué lo parió? ¿Qué casa? ¿A quién, vos? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Mi amor. Vos puse... ¿Por qué habla así la chichina, vos? Ah, porque tiene papera. Tomá, dale 20 de peso. ¿Y esto? Y ahora tiene papera y pa' banana. Ay, bueno, bueno, pasen. No sean tímidos que les voy a presentar a la familia. Vale. Él es papá, ella es mamá, él es mi hermano. ¿Y esos que están ahí qué hacen? Ah, le están dando brillo y color a la escena. A ver, nene, contale sobre tus estudios, tu viaje. Dale, mostrate, nene. Sí, así es, madre. Participé de un congreso en Londres y tomé unos cursos en Cambridge. ¿Medicina? No, no, abogado. ¿Y ustedes? Yo soy bioquímico y Ernesto está a punto de recibirse de médico. Y yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué le pusieron chichina? No, chichina le decimos. En realidad se llama Rosa, ella. Claro, le pusimos así porque la hicimos en el jardín. Qué romántico, papá. Es verdad, Chevrolet. ¿Cómo, permiso? Me quiero hacer una cosa. Señora, quiero tener una atención con ustedes. Mire, les quiero regalar esta cadenita para que tenga un recuerdo, Emi. Qué linda, ¿me la querés poner? Obvio, por eso le traigo la cadenita. ¡Ey, ey, ey, el Alberto! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! Porque Chile no se espera. Amor, va a pasar mucho tiempo antes que vuelvas. Por favor, no te olvides de mí. Tranquila, mi amor. Cuanto más se entierren los diamantes, más dispuesto está el pirata a robárselos. Este tiempo de batallas y caminos. De esperanzas y fracasos en la piel, será que los sueños nacen en la tierra, en los hombres que nunca pudieron ser. Es un tronco que da vida sin raíces, corazones en las sombras del ayer. Una historia de fusiles, mil heridas, y la tierra subastada en el mercado. Es este viaje, el motor, es la civilización. Soplan vientos de tormenta, no comprendo la razón. ¿Quién se llevó mi ilusión? ¿Quién se robó mi canción? En la lucha, la respuesta. Y en el viento, el corazón. La, 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 la. ¿Quién se robó mi canción? Querida vieja, hoy llegamos a Chile con grandes expectativas. Este viaje se dio en el momento justo. Bueno, viajar es eso, ¿no? Estar dispuesto a encontrar puertas que nunca imaginamos. Está todo muy lindo, ¿viste? Pero se nos rompió la moto hace 8 kilómetros y empujo yo solo. No jodas. Ah, tenemos una cosa. Y tengo un hambre que no puedo más. Bueno, nos dijeron que había un bar acá y debe ser ese. Anda y pregunta si tienen algo para comer. Dale, yo te voy. ¡Buena! ¡Buena! ¿Qué fue una pregunta? Dígame. ¿Tienes polenta? Sí. Notable, ¿nos ayuda a empujar la moto? Son argentinos ustedes dos, ¿no? No, no, no. Somos doctores argentinos. ¿Doctores? Se nos rompió la moto. Ya tenemos que arreglar, no tenemos plata. No tienen plata. Muchas gracias a los acompañantes de la salida. No, 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 claro. Lo que pasa es que el señor no nos conoce, Alberto. Pero mostrále la foto del diario. Ah, déjame la foto del diario. Señor, mire, salimos hoy en el momo diario. Fíjense bien. Somos los doctores argentinos, mire. Somos la foto. Solo ustedes dos hubiera arrancado por ahí para mí ser un honor arreglar la moto. Un segundo, por favor. Negra, atendemelo, que son famosos, doctores famosos son. Ay, buenas noches, ¿cómo andan? Ella es Claudia. Ella es Alberto, yo soy Ernesto. Y yo me llamo Oportunidad. ¿Cómo? Bueno, lo lamento, las oportunidades se presentan una sola vez. Quisiera beber un buen vino chileno. ¡No, les encantaría! ¡No, no, no, niña, por la boca! ¿Vos te olvidás de nuestra tradición? ¿Qué tradición me habla? Mire, yo le... Yo le explico, nosotros no podemos tomar si no tenemos algo en el estómago. Bueno, yo le voy a invitar con unas ricas empanadas chilenas. ¡Qué generosa! ¿Tiene cara de bueno o me equivoco? Usted no se equivoca, yo siempre me fijo en los pequeños detalles. ¿De qué detalle me habla, guarango? Si de que llegó me está mirando las tetas. Las tetas no, los pezones. ¿Sabe qué? Me enojé. Ahora pide hacer la empanada a usted. ¿Y cómo hago? Yo le presto mi telefunque. ¡Qué generosa, muchachos! Voy a pedir empanada. ¿Alguien quiere? Dale, vos, vamos a pedir. ¡Empanada! Buenas noches, empanadas. Para hacer el pedido. ¿Qué desea? Empanada, pelotudo. ¿Qué te voy a pedir? Anota dos de carne. Una de choclo, dos de verdugo, una de carne, otra de carne y otra de carne. Pará, me las puede decir ordenadas. ¿Qué dice? Las quiero ordenadas, póngase por donde de altura. Una de carne, dos de carne, tres choclo, una de carne y una de requesón. Me la mando en diez minutos. Dale, flaco. Delivery. ¡Opa! Caliente las empanadas, caliente las empanadas. Perdóname, está hasta fría, ¿eh? Por eso te digo, caliente las empanadas. ¿Qué tienen? ¿Cómo las reconocemos? ¿Numerito, repurguesito? No, esto es más fácil. Mirá, esta es de carne. Vale. Esta es de pollo. Dale. ¿Y esta requesón? Si necesitas requesón, dale. Sigue bailando, nena, no pares. No, pará, 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 pará. ¿Quién pide requesón, che? Así que yo pedí requesón, ¿y cuál es el problema? Sabe una cosa, flaco. Sabe una cosa, suspenda la empanada. Escupa ni devuelva. Va, va, va. Sabe una cosa, flaco, hacerla sencilla. Trae un alfajón. Para Alberto somos 14. Triple. Ah, triple, sí. ¿Dónde estamos? Chile. De nieve. Marche un alfajón triple de nieve. Bueno, ¿qué piensan hacer? ¿Se quedan, se van? Y bueno, en realidad estamos viendo. Nada, ni, 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 ni. Estamos pensando que nos vamos a quedar. Podríamos hacer una picadita, un rico vinito chileno y por la noche se arma un baile espectacular. ¿Acá? Acá. Una pregunta. ¿Cómo se ponen mujeres? ¿Mujeres? Las mejores de Chile. Ah, no, no, no. Usted, no vamos a tener más remedio que pasar la noche con nuestro hermanito chileno. Este viaje que va despertando el corazón Tanta gente que quiere cantar otra canción Cuántas almas vivas en un río Cuántas ilusiones ha baldío Para ti conservo la frontera Una América en mil banderas Un pueblo de hermanos florecer Cuando nos volvamos a encontrar Seremos uno con tan solo una mirada Pisa en mi tierra de nacer cada mañana Sentir la brisa de mi América al andar Cuando nos volvamos a encontrar Uf Y eso Cuando nos volvamos a encontrar Y si se necesita de la zona de guacha Amigo Argentino No puedo hacer nada con la moto Lo lamento mucho, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo sé lo importante que era Pero lo lamento Se murió, se fue No, no, murió la moto Murió la moto Estamos aquí reunidos Para despedir a la poderosa Para despedir a Norton Disculpad, flaco ¿Tenés la clave de Wi-Fi? Es un velorio ¿Todo con mayúscula? Monstruo Es un velorio ¿Monstruo o monstruo? No, no, me estás jodiendo, ¿no? Bueno, bueno, bueno Más respeto, más respeto No soy ordinario, no soy ordinario Muy bien Lo que voy a decir ahora Lo voy a decir Con dolor de cabeza Con dolor de espalda Con dolor de piernas ¿Eh? Condolencias El que lo agarra, lo agarra Muy bien La moto le dejó esto ¡Husel! ¿Qué? ¡La radio! No, 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 la radio no La radio No, 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 la prendas ¿Qué pasa? ¿Y si anda, hermano? No, no, no La prendo La prendí Señores 80, 100 y 22 reaniversal Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Sentanado la Camila López Imperio del Estadio Centenario Pa' vivir de fútbol Con 22 grados 74, Héctor Pascales Según Torraca Ven de Terra Te escucho Tomate un catimaque De la cárcica Bocina Cacelera Colora Parcándima Que le consigue Cada día Se toma más Salasato Vino todo el mundo Vino con más Vino Fabián Y vino Cacán Cacán Un buen amigo En tu pierna No La radio Voy a llamar un médico ¿Un médico? Un médico de radio Dale, Alberto Dale, dale, dale Nos queda mucho camino Por recorrer, dale ¿Qué sé? Ah, sí Vos sos un fenómeno Es que nos vamos a ir Se nos rompió la moto, loco Bueno, yo qué sé No sé, algo se nos va a ocurrir, ¿no? ¡No! El Rafa Villanueva Súbete a mí, mon El de la tele ¿Qué hace acá? No sé, blanco Vamos a andar, Rafa Rafa ¿Nos lleva? Aldo, Fernando ¿Cómo estás, viejo? Escuchame, vamos a Valparaíso ¿Nos lleva? Por supuesto ¿Queda lejos? Tu micrófono para adelante Es cerquita ¿Cómo estás? Aldo Martínez ¿Cómo están esos quecos Por el interior, viejo? Bien, bien No quemes, hermano, viejo Son quemólogos Mirá, Alberto Valparaíso Cuánto encierras Y cuánto irrabias Novia del océano Lorca No, es menudo, Alberto No, ¿qué es Lorca Que hacen Valparaíso? Pues no jodas Ah, tenés una cosa ¿Sabés qué? Llevamos 20 días de atraso Sí Porque hay que hablar menos Y caminar bastante más O hacer algo No sé Tengo una idea Si ponemos una clínica chiquita Acá en Valparaíso Atendemos a la gente A cambio de que nos den algo Para dormir Nosotros ni siquiera somos médicos Alberto, ¿cómo vamos a poner una clínica? Solo para consulta Atendemos una cosa, pelotudo Mirá, no tenemos ni para comer Ni para dormir Vos ve Tenés razón, Alberto Abrí la clínica ¡Hoy! Gran inauguración de la clínica Jeje Guevara, Granado Consulta Operaciones Cirugía Estética ¡Ah, Alberto! Cirugía Estética Bueno, autosia Autosia, sí Ay, doctor, ¿cómo está mi marido? Murió Ay, puedo ver su cuerpo No me la pediré Pero si quiere se lo muestro Ay, doctor, doctor ¿Tiene algo para el refrío? ¿Qué refrio? Sí, tiene un pico clavado La cabeza Lo que pasa acá Es que estornudo Me pego en el mangolo ¿Eh? No Doctor, doctor No sé qué me pasa Pero todos me ignoran Que pasa el que sigue Doctor Doctor, doctor, doctor Mi marido es terrible Todo lo sexual No tiene algo para que se vea Como un toro Desnúdese ¿Eh? ¿Qué dice? Vamos a empezar por los dos cuernos Doctor Doctor Mi mujer me quiere hacer el amor Todos los días Y yo no puedo ¿Qué le doy? Bueno, dele mi número De teléfono Doctor, doctor, doctor Reviséme Me picó una serpiente En el testículo ¿Un testículo? ¿Fue a ser? ¿Qué pasó? Ah, no, me lo picó una serpiente ¿Qué hago? Bueno, tenés que succionar Y después escupir el veneno ¿Qué dijo el doctor? Que te vas a morir No, no, no Doctor Estoy muy preocupado Tengo un bulto aquí En el costado del cuello A ver, déjeme ver Ah, señor Sí Lamento decirle Pero usted acá tiene un tumor ¿Sabe? ¿Te parece? ¿No será un quitecito Que tiene el hombre? No, no, es un tumor No, escúcheme, señor Nosotros vamos a poder atender Nosotros no podemos hacer nada Señor Si usted nos consigue un lugarcito Para dormir Nosotros la atendemos El señor tiene que ir a la capital Y ver a un especialista Señor Escúcheme a mí, señor No se hable más Me retiro, muchas gracias Suerte, señor No podías haber ayudado Un poquito más, Ernestito ¿Eh? Podríamos haber conseguido Un lugar para dormir Esta noche, loco Sí, claro que te puedo ayudar Pero nunca al precio De la salud de un hombre, Alberto Quiero pa' años contigo Mírame cuando te hablo Pendejo pelotu ¿Qué? Mírame bien ¿Sabés cuál es tu único problema? Tu puta honestidad Ay, seguí, seguí Mirá Yo voy a ir a ver las minas de cobre ¿Querés venir conmigo? Venís conmigo Si no te quedás acá Y yo después te cuento Cómo son las minas Encima te haces chistoso conmigo Ah, porque el señor no Puse, ¿a dónde voy a ir? Voy con más, pera Buenas ¿Qué esperan? Buscamos trabajo en la mina Nosotros venimos viajando Y escapando con mi esposa Porque somos comunistas ¿Ustedes buscan trabajo? No, no, no Nosotros no buscamos trabajo, ¿no? ¿Entonces por qué viajamos? Bueno, viajamos Por viajar A ver, a ver, a ver A ver, tú No, 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 tú no, ¿eh? Ustedes sí, ¿eh? A ver, del fondo tampoco Y los tres demás tampoco Los demás se quedan, ¿eh? Rapidito, ahí, a marcharse ¿Y ustedes dos qué miran, eh? Nada, solo estábamos mirando Ah, solo miraban, ya ¿Y por qué no se van a mirar a un parque, eh? ¿O quieren que llamarlo de seguridad Lo encierren por un buen rato De par de huevones? Oiga, ¿usted no se da cuenta Que a esta gente le falta agua? Que precisan algo para comer ¿Por qué no hace algo por ellos, eh? Haga algo por ellos Haga algo Pero que haga algo, hijo de puta Apácalo la puta Para, no te me ataca, viejito Espera una cosita Fucito, por favor No te me ataquen más Por favor Elemental Fantasma de nuestro pasado Que se cierran Por un momento Un instante antes Cargamos con viejos anhelos Con una caricia Y una sabrota Con esa realidad Perdida en hojas De libros que dictan algunos Historias calladas en el confín De algún jardín De pobre libertad Viajar a la verdad Batallas perdidas en el umbral Es la revolución De mi interior La tierra y el mar Viajar a la verdad Cambiarle el destino A la humanidad Recuperar la fe Calmar mi sed Volver a creer Y andar Y andar Llegamos al corazón Llegamos al corazón de América Cusco Cuando llegamos Nos encontramos con don Néstor Un hombrecito muy sabio Que nos hizo de guía oficial ¿Cómo anda don Néstor? Venga para Hay problemas de altura Acá en Perú Y usted tiene problemas Con la altura Con los micrófonos Venga un poquito Ahí va Una pregunta que le quiero hacer ¿Cuál de estos dos muros Es Inca? Ese es el muro de los Incas Y ese es el muro de los Incapaces Que eran los Españoles Ellos vinieron Y destrozaron todo Y cambiaron la capital De Cusco a Lima Bueno Hasta calle de yo Sigan su camino Muchas gracias don Néstor Adiós Que Dios los bendiga Adiós Mirá Alberto Mirá que impresionante Fuse Machu Pichu Imponente Los indígenas Tenían conocimientos increíbles Pero los españoles Tenían la pólvora ¿Cómo sería hoy América Si las cosas hubiesen sido distintas? En la tierra que reclama su verdad El sol, el mar Y su libertad Los colores de los pueblos cantarán Volarán Crecerán En cualquier lugar Hermano Sombra de tu piel Volverán A soñar Hermanos Hermanos Siempre hay que luchar Y encontrar En el mar Nuestra libertad La paz La paz La paz Querida vieja Después llegamos a Lima Lo mejor de ese lugar fue conocer al doctor Hugo Pesce Jefe del programa para el tratamiento de la lepra en Perú Tienen que leer esto Es de Mariategui ¿De quién es? De Mariategui Habla sobre el potencial revolucionario de los indígenas y campesinos de América ¿Qué pasó? Estoy Mariategui No, no, no Dice que el problema del indio es el problema de la tierra Él nos vistió, nos dio dinero y algunas buenas ideas Vean ustedes mucho idealismo pero también veo muchas dudas Me parece muy bien que viajen a la isla de San Pablo Creo que ahí van a encontrar algo importante para ustedes Gracias doctor y hasta la vuelta Muchas gracias maestro Viajamos durante cinco días hasta llegar a la isla de San Pablo En un barco llamado La Cinepa Mirá Alberto Mirá cómo se ve la isla desde acá ¿Viste ese río? Sí Bueno, ese río separa los sanos de los enfermos Mirá Pero cómo están doctores Un placer tenerlos de este lado de la colonia Un placer Tomen, pónganse los guantes así los llevo a conocer a todos los pacientes ¿Y estos guantes para qué son? Los pacientes de aquí sufren de lepra bastante avanzada ¿La lepra en tratamiento no es contagiosa al tacto? Tiene razón, pero son disposiciones de las monjas Si no es contagiosa esto es puramente simbólico Así que no los vamos a usar Alberto No los vamos a usar Está bien, queda en sus manos Doctores, por aquí así conocen a los leprosos ¿Cómo están ahora los muchachos? Bueno, 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 bueno ¿Cómo están los doctores, che? Para jugar un partido con los muchachos ¡Ah, los incaltarían! Buenas noches señoras y señores Con ustedes Nuestro relator estrella Javier Díaz Bien, señores fútbol y también señoras Inicia la primera fecha de la clínica GG Ya rápidamente se saludan los capitanes Y comienza el juego Ahí está Rojo Mascherano Messi Arranca Messi Se va Messi Se va Messi Se fue Messi Paupérrimo y calamitoso lo de Messi Enseguida se inicia el juego Hay tiro libre para los doctores Qué torpezan los doctores Mientras tanto se arma la barrera Se arma la barrera Se armó la barrera señores Va a venir el remate de los doctores Va a venir Ahí está Va a venir Qué doctor Pesa por Dios Remató Vendido al señor Ahora sí va a venir el disparo Puede venir Ahí está Dispara Gol De los leprosos Los leprosos el gol Quiero que sepan que estamos muy agradecidos Por su entrega durante estas tres semanas de trabajo Y sobre todo por su cariño y dedicación con nuestros pacientes Saben que ellos le prepararon una balsa para que continúe en su viaje La Mambo Tango Feliz cumpleaños Che Gracias Arriba Un añito más Agradecerle a usted y a todo su pueblo Que desde que llegamos no han parado de darnos muestras de afecto y ayuda Creemos Y después de este viaje Mucho más fuerte que antes Que la división de América es ficticia Somos una sola raza mestiza Desde México hasta el estrecho de Magallanes Brindo por Perú Y por una América unida Hermosas palabras Hasta luego Gracias doctor Alberto Yo creo que quiero ir a pasar mi cumpleaños al otro lado del río Mañana agarramos la base y te acompaño No, no, mañana no Mi cumpleaños es hoy, no mañana No, vos no vas a pretender cruzar a nado el arroyo Y loco te dejo Pasamos de todo en este viaje Alberto Bueno, va a poder Yo creo que puedo No va a poder No seas pelotudo No seas malo Fusel No me hagas esto loco Te me vas a atacar de nada más loco Y yo después que le digo a tu vieja Fusel Fusel Vos loco No seas pelotudo Fusel Fusel Cuentan que existió un hombre Está loco Con corazón de león Fusel El más altas de los hombres Furia y ternura en su voz Guardaba el tiempo en heridas Jamás podía olvidar Se armó de sueños Rompió barreras Su alma vive al andar Pasan los hombres Nacen y viven Mueven camino a la mar Nunca más se vio tanta esperanza Cuánta ilusión Cuánta injusticia arrastró Con su mirada y su voz Vive por siempre Lucha tu lucha Ángel para un final Los hombres Los hombres Proleto de un adiós de su amor Mil voces Encarna la canción Su memoria se quedó en el corazón No es este relato de hazañas impresionante Pero este vagar sin rumbo por la gran América A mí me cambió mucho más de lo que yo creí Yo ya no soy yo O por lo menos no el mismo yo interior Buscando el tiempo en los caminos Oliendo vida en el jardín Será en América algún día De los que sudan su raíz Viajar sin mapa es la visión Que el tiempo nos dirá La llave de la humanidad Buscar nuestra verdad La tierra, el río, la lluvia y el sol La vida sin edad Sombras de fantasmas sin edad Reencarnando cuentos del ayer Tiempo que separa el sol del mar Poetas clandestinos de papel Hay rosas y esquinas Risas dormidas Solo un café La fantasía Crece en la noche Calles prendidas Viajar al sur Viajar al sur Cantar al partir Un beso de sal Con besos de sal Volver a sentir Muere una flor Sobre su poesía Y su poesía Pejas historias Lunas y esquinas Y serán canciones que vienen de ayer Perfumes que anuncian tu piel Perfumes que anuncian tu piel Banderas que pueden volar Y cantar Será Nazareno la voz Será nuestro verso Ser sol De quince ventanas de amor Hay rosas y esquinas Risas dormidas Solo un café La fantasía Crece en la noche Calles prendidas Decir adiós Buscar la raíz Llevar en la piel El dulce jazmín Cuento de amor Peces y ríos Sombra de fantasmas sin edad Libro Vicente ¡Opa! 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 Fantasía Poder volver a verte Para robarte un beso La zona en un tablado Y estar enamorado Soñando mi rengreso Para robarte un beso La zona en un tablado Y andar enamorado Soñando como ven Nazaré, Nazaré, Nazaré No volver a febrero Para despertar Nazaré, Nazaré, Nazaré No la magia que abraza Con otro carnaval ¡Sí, N! ¡Eso! ¡Otra vez! Un adiós, un adiós Tan diferente como el día Quedará nuestra canción Funcionando aquella melodía Y al final será tal vez Razón para volver Nazaremos la locura de encontrar Mil historias que quedaron Por contarte todavía La sangre no soy Despierta el corazón El telón cierra de nuevo Y en una esquina Esperando con amor tu risa Que renazca otro febrero Con otro adiós Con otro adiós Nazareno es la locura del volcán Mil historias que quedaron por contarte Todavía La sangre no soy Despierta el corazón El telón cierra de nuevo Y en una esquina Esperando con amor tu risa ¡Suscríbete al canal!